No, no quiero que me quieras, no Éramos tres en una relación de dos Me olvidó, pero acabó en una canción Su robo fue conversación y le cambió la cara Yo no me llamo que perdía Poder ser la que más yo no Ahora lo está buscando Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tu ser Parece que claramente No le pido suficiencia Para borrar nuestra historia